Música 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 Buenas noches Caracas Música 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 Pero espirante es a mí, que si le dais así, su carrera le gozará, que si le dais así, su carrera le gozará, y su fin una estará alente de corazón, bailándote parlando, que mucho le gustará. Para caindo se emociona con su piesta de semifina, y la puesta de Timothy y Riva, que si le dais así, su carrera le gozará, que si les dais así, su carrera le gozará, y su carrera le gozará. Un palito al cantar, dame un palito de arroz Dice el retero al cantar para poder afinar Y aclara más la garganta, porque así cuando se canta No hay ni para terminar, así es nuestra tradición Pacuera y sensacional, así es nuestra tradición Pacuera y sensacional, que al pueblo ha de conservar Con ser muy mucho decoro, guardado como un tesoro Nuestra garita es inigual El bandero se emociona, con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada espina, con sus barbaderos cantando Y así se canta el sol, pero no se desayunan en el bar ¡Alegría! 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 ¡ Y le haces a mí, porque si le dais así, la arena les gozará, porque si le dais así, la arena les gozará y su figura estará alegre de corazón, bailando, estén parando. Ustedes me acompañan en coro, hombre, el coro duro que se escuche. La maracaibo se emociona, con su piensa de sentrina, se escucha en esta esquina, los carajeros cantando, y así se van desahogando con su gran cañera. ¡Alegría, una bulla carácter! Una gente aquí, una compañía, como ella ya la chiquilla, un barato aquí, un barato aquí, un barato más allá, así es nuestra navidad. Un barato aquí, una compañía, como ella ya la chiquilla, un barato aquí, otro más allá, así es nuestra navidad. ¡Sigue, sigue, sigue! Una gente aquí, una gente allá, como ella ya la chiquilla, un barato aquí, otro más allá, así es nuestra navidad. ¡Así es! ¡Un más! ¡Oh, muchas gracias! ¡De viva Caracas! ¡Muchas gracias! Sí, señor, que viva Venezuela, inmenso el placer para la raíz de la gaita, estar en esta noche extraordinaria, en este festival latinoamericano, Suena Caracas, la música y la gaita zuliana no podía faltar. 52 años de historia tiene esta divisa, la cual represento 16 letras, resumen un solo nombre, Gardenares del Éxito, llevando la gaita y la raíz de la autóctona y genuina expresión del zuliano para toda Venezuela. Hoy por hoy, ya declarada patrimonio cultural de nuestro país, la gaita zuliana. ¡Eso merece una bulla de toda Venezuela! ¡Se hizo justicia! Y por supuesto, nosotros muy contentos estamos acá y gracias a la invitación de habernos traído para este popular y tan querido festival, donde ustedes son los protagonistas y por supuesto, nosotros pondremos nuestra gota de sabor con nuestra calor zuliano, llegando de Maracaibo y trayendo lo mejor de nuestro repertorio. Dimos comienzo con dos éxitos de Cardenales del Éxito y Fiesta de Sembrina. Vamos a seguir recorriendo cada una de las décadas de esta agrupación histórica y yo quiero en esta oportunidad, hermano, ¿qué te parece si cantamos una gaita con los Cardenales del Éxito? Un chico de corazón, sabrosa, sandunguerita de esas gaitas que le paramos los perros, primo. Hasta el reloj. ¡Qué excelente público! De verdad, un aplauso para ustedes mismos por estar hoy aquí. Nos sentimos bastante complacidos. Gracias al Gobierno Nacional por la invitación. No quisiera que me levanten los brazos arriba a todos, para ver si me están escuchando. Cuando yo les diga, bueno, primo, la tardanza que arranque el... Cuidado, cuídense cuatro más tarde. Escuchen. Bueno, primo, la tardanza que arranque el... Cuatro. ¡Vámonos! ¡Upa! ¡Me levantan los brazos arriba, los brazos arriba! ¡Vámonos! Quiero requirle un tributo a todo el que sea gaitero. Con su alegría podemos un pala. Porque la gaita es disfruto y es cantor de los puebleros. Con su bendecía a la rima del coltón. Entre manos y alegría los gaiteros van cantando. Y años, ahora, ahora, verana, para gusto y pueble brindan. Con su bendecía a la destina, que hace vibrar la barriada, que alegrar las madrugadas y las noches maravillas. Que buena suena suena cantar. Que hace ritmo tradicional. Con su amor a todo entrar. Que nos dan felicidad. Que buena, que buena suena la canta. Vamos todos a cantar. Entre palos y alegría. Hacemos la Navidad. ¡Que levantan los brazos arriba! Con toda la gente que va a los leones del Caracas, que no lo veo. ¡Excelente público! ¿Dónde están los que van los navegantes del Marallanes? ¡Figurones de la Guaira! ¡Cada de la Guaira! ¡Vamos! ¡Dámele bajito! ¡Por mi equipo no les pregunto porque aquí no hay maracucho. Estoy mal. ¡Cigales! ¡Hola, alguien ¡estamos arriba! ¡Las Aigna Versuria! ¡Figurones! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Unos guantes. Dejen que vayan para Maracay vos. ¡Cigales, sigales! Dejen que vayan para Maracay. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo se hace una gaita. La Gaita Zuliana. Escuchen bien, este es un grupo que tiene más de 50 años y por supuesto, la Gaita Zuliana se arranca con el señor archiconocido llamado El Floco. Aplausos por favor para El Floco, lo conoce todo el mundo. Increíble. Dicen que no toca, casi que no toca. Aplausos por favor. Gracias a este instrumento nos hace gozar la Gaita Zuliana año tras año. Chuchito y Gustavo por favor que arranca la tambora y la maravilla de ustedes. ¡Vámonos! La que le pone el brillo y el sabor, que no se cansa, que la charrasca, que va sabrosa, que va a ir para allá. ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Ajá! Y la palma de ustedes por favor. ¡Claro! ¡Eso es! Me dijeron que, me dijeron que ustedes cambian bastante duro. ¡Vamos a ver si es verdad! Pero no puede faltar la Gaita Zuliana, si encuentro la armonía de nuestro director musical Ramírez Salazar. Bueno, alumbranos por favor al público. Quiero unas luces para el público. ¡Eso! Me dijeron que ustedes cambian bastante. ¡Y los brazos arriba que nos están grabando! ¡Vámonos! 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 Piénsenlo, sabrosa, lo tradicional que están. Yo les voy a cantar un corito y ustedes van a cantar conmigo. ¡Epa, seguido! ¡Escuchen! ¡Ahí viene la cabra cocha! Y es por eso que no deja que nos haga Se repite ¡Ahí sí! ¡A la reposición! ¡A la reposición! ¡A la reposición! ¡A la reposición! Y es por eso que no deja que nos haga ¡Muy bien! Pero como estamos en la piel de sembrino Por supuesto Hay que cantar algo de sembrino para que Nos dé más ánimo a comer más esa la ya está bien sabrosa este año Pero los voy a apagaditos Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Eso es Hay otro corino que dice así Escúchete Dame armonía ahí Sabrosita Eso es Escúchete Digo que va Escúchete Traigo un tramillete Traigo un tramillete De un lindo rosal Una mano que teniendo No lo que se va Una mano que teniendo No lo que se va ¡Ya hay que ver si me va! Con beso billo Con beso billo Digo que da lugar un sembrino Un tramillete conjunto da lugar uno que teniendo No lo que se va Una mano que teniendo No lo que se va Ven, ¿qué me quieres? Ven, ¿qué me quieres? Que me adoras más. Para donde, 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 Las madrugas y las noches maravillas, que buena suena la caiga, sin ritmo es tradicional, gozamos a la cruz nuestra, que nos dan felicidad, que buena suena la caiga, vamos todos a cantar, preparos y alegría, gozamos la Navidad, que buena suena la caiga, sin ritmo es tradicional, gozamos a la cruz nuestra, que nos dan felicidad, que buena, que buena suena la caiga, vamos todos a cantar, preparos y alegría, gozamos la Navidad. Su gran festival de las flores, México también lo hace, pero un aplauso para ustedes, y a esta gente que está trabajando por este bello festival, para demostrarles que sí podemos y sí se puede. Y ahora el Gutiérrez, vengas hermano. Sí señor, Elvis Basave, entre palos y alegría, de la cosecha gaitera 1987, para Cardenales del Éxito. Vamos a seguir recorriéndonos por nuestro extenso repertorio, y trataremos de complacer todas y todos los gustos. Me toca el turno de interpretar un tema que le pertenece a Ricardo Cortillo, que toca la fibra del zuleano, del venezolano, y traspasó las fronteras, porque él expresó con muy sentidas y hermosas palabras, que él venía de allí de la pobreza. Fue labrando su destino, al igual que cada uno de nosotros, contrabamos donde somos con fe, y arraigados por el camino del bien, llevamos una ruta enorme de cumplir eso, y el propósito principal es hacer de nuestra familia y de nuestro país que cada día sea mejor. Por eso, Venezuela entera y Caracas, canten conmigo este éxito de los Cardenales, año 1993. Recordemos juntos esto que suena y dice de esta manera. Yo vengo de la pobreza, de donde hoy la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos. ¡Aquí está su bien! ¡Aquí está su bien! de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo, familia, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia, que miedo en tu estar, con razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo, familia, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia, un paso para arriba, de toda Caracas y Venezuela, espera, vamos juntos a entolar este canto, mi rachito es como el tuyo, y esa es la pura verdad, no quiero tanto lo arrullo con infinita humildad, ese racho tan herido que quiso un montón de nací, hoy yo tengo en mi raíz, por eso nunca lo olvido, de mi racho estar, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo, familia, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia, de mi racho estar, la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo, familia, que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia, y ríe con evidencia, hey que bonita suena bien, este es el verso mas hermoso de la canciona y el que comparto casi siempre todas las presentaciones de los gananés, yo quiero que ustedes canten conmigo, esto que dice y suena así, mi corazón se conmueve cuando cae un algo acero, ustedes, Deberíamos por derecho O simplemente al nacer La alegría de tener La alegría de tener ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Allí atrás! ¡Otra vez! ¡En mi ranchito hay un radio Un grado de esa cocina Y una virgen ilumina Mi querido saludo adiós Una mesa de tablitas Un retrato de los tiempos Son dos hermosos recuerdos De mi linda mamá sin final ¡En mi rancho está la razón de mi existencia! Una historia, una vivencia Tu gente es lo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Una huya sabrosa, mi pueblo Y siguiendo esa misma temática Dentro del rancho está el amor familiar El amor que no se compara con nada Está el amor del padre Es la cabeza de familia Pero está el amor de un ser El amor que no se compara con la madre Y las que tenemos en nuestro hogar Mil bendiciones para todas Y a ustedes les dedico Nuestra gaita del año 1994 Ricardo Portillo Madre es madre Canten conmigo Les juro que por mis hijos El amor que siento es muy grande Pero ellos mismos me han dicho Que no hay como el de la madre Mis hijos son mi esperanza Tal vez mi continuación Mi madre fue mi enseñanza Y mi eterna bendición Porque tiene una madre Vive lleno de morta El amor y la humогда Ingenia a mí no está seguro Que no hay corazón más puro 그때 el corazón de una madre Porque el cielo a la madre Vive lleno de morta El amor y la humildad Ingenia a mí no está seguro Que no hay corazón más puro 4829 El corazón de una madre No hay corazón más puro, mi amor más sincero, solamente el amor de Dios. Por eso, madre, bendición. Y fíjense que esto es cierto, lo que dice este verso. Mira. A vos te agradezco, madre, que por mí te preocuparas. Si en tu nombre me apoyabas lo que no hacía mi padre. A mí siempre me buscabas y ahora es cuando me doy cuenta que siendo yo sinvergüenza por mí, tú siempre añorabas. Todo el que quiero, una madre, que me lleno de bondad. Sí, señor. Que el amor y la humildad, que te de algo está seguro. Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que quiero, una madre, que me lleno de bondad. Que el amor y la humildad, que te de algo está seguro. Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Quiero ver los brazos arriba, los brazos arriba de todas y todos. Los que amamos a nuestra madre. Esté donde esté. Con lágrimas en los ojos y un polio en mi garganta. Yo me canto, vieja santa, porque tú eres mi tesoro. Perdóname que le diga a usted mi querido amigo. Llevará siempre contigo y que Dios te la bendiga. Todo el que quiero, una madre, que me lleno de bondad. Sí, señor. Que el amor y la humildad, que te de algo está seguro. Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre Que me lleno de bondad El amor y la humildad Y que te apuesta seguro Que no hay corazón más puro que el corazón de una madre Una bulla para las madres de Venezuela y del mundo entero Bendición mamá A todas las mujeres acá madres Nuestro cariño, nuestro respeto Y al choc de los cardenales del éxito Quiero hacer un servicio público Hay un niño desaparecido, por favor no aparecido El niño Alcides León Es de Sarangustín Y su representante los están esperando en la parte izquierda Donde están los músicos Así que por favor Alcides León El niño Alcides León Está siendo solicitado acá en la parte de atrás de la tarima También queremos hacer una invitación muy hermosa Ya que este próximo 21 de diciembre Se estará rescatando la plaza Ricardo Aguirre En el parque del oeste Están todos invitados Todo el pueblo caraqueño Este 21 de diciembre El rescate de la plaza Ricardo Aguirre Invitan Leti Radio y Yeddy de la Gaita Freddy y toda su gente Están acá presentes Llevando y rescatando nuestra zulianidad Nuestro folclor Merengue se escucha en Dominicana El vallenato en Colombia Pero en Venezuela Debemos apoyar nuestra gaita zuliana Porque es de ustedes también Es parte del folclor Por eso fue nombrada Patrimonio Cultural de Venezuela Vamos a continuar maestro Vamos a seguirnos paseando por el repertorio de Cardenales Década de los 70 Marcos Díaz el pibe nos dice La Negra ¡Cumba, cumba! ¿Qué haré yo cuando lo tenga en el bolsillo tres loras? ¿Para qué harás? ¿Para qué harás? Para comprarle una brocha y pintura para de mar Para que hará colorar ¿Qué haré yo cuando lo tenga en el bolsillo tres loras? Para que hará Para comprarle una brocha y pintura para de mar Colorar ¿Qué haré yo cuando lo tenga en el bolsillo tres loras? ¡Cumba, cumba, cumba, cumba! ¡Te haré yo cuando lo tenga en el bolsillo tres loras! Por eso siempre lo tenga en el bolsillo tres loras ¡Cumba, cumba, 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 cumba! Es que esta nena al bailar a cualquiera no estremece Porque bailando parece que se fuera a desarmar Es que esta nena al bailar a cualquiera no estremece Porque bailando parece que se fuera a desarmar Mi negra, mi negra, me limpa tu cintura Ella es dura, ella no quiere empezar Si yo salgo a bailar a esa nena, me quiero una pinta bella Con ese color rojo en la venta, parece que no hay pinta Si yo salgo a bailar a esa nena, me quiero una pinta bella Con ese color rojo en la venta, parece que no hay pinta bella Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada Para que siga bailando mi negra, mi negra, me limpa tu cintura Mi negra, mi negra, me limpa tu cintura Mi negra, me limpa tu cintura Mi negra, me limpa tu cintura Si se toma un palo a ron, maraquea la cintura Maraquea, maraquea Porque con más sabrosura, ella se pone a mí Maraquea, maraquea Si se toma un palo a ron, maraquea la cintura Maraquea, maraquea Porque con más sabrosura, ella se pone a mí Mi negra, me limpa tu cintura Mi negra, me limpa tu cintura Ya no hay pinta bella La mano arriba, no hay pinta bella Saca a bailar a esa nena, me tiene una pinta bella Yo quiero seguir cantando, cantando la madrugada, para que sigan bailando, la negra cumba, cumba. La negra de ella, la que va allá, la negra de una. ¡Alegría, tarea! ¡Muchas gracias! Sigue el ánimo, sigue la fiesta. Sí, señor Marcos Díaz, el pibe de Astolfo, Romero el parroquiano, la negra cumba, cumba. Seguimos paseando, no sé, en la década de los 80 se hizo este tema que a ustedes les gusta. A ustedes les encanta y es dedicado a todas las mujeres acá. Yo quiero un fuerte aplauso de los caballeros para las damas y una bulla grande para ellas. Dios mío, qué buenas caraqueñas, mi hermano. Sí, señor, hermosa la mujer venezolana, hermosa la mujer caraqueña. Y esto no necesita presentación. ¡Vamos, Pongo! Se lo dejo aquí porque usted va a interpretar este gran parranda de los cardenales dedicado a todas las mujeres. Claro que sí. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Linda florecita, la florecita, la florecita, la verdes de mi vida. Por si llegas bien, rosa de mi alma, te tengo cariño, cariño sin fin. Me ríe en el pelo con celos para hermosear, mi amor no es dulzura para enamorarte. Tengo un consejo, mi padre hermosiante, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Ya me voy pa' allá, donde está el bebé, a buscar en las flores pa' chupar su piel. Ya me voy pa' allá, donde me dejé, a buscar en las flores pa' chupar su piel. Linda costacita, clave de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño, te ríe como celo, para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Tengo un consejo, mi padre hermosiante, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Ya me voy pa' allá, donde está el bebé, a buscar en las flores pa' chupar su piel. Ya me voy pa' allá, donde me dejé, a buscar en las flores pa' chupar su piel. ¡Gracias! 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 Un aplausito para ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 No se dice machete, regálenme ese machete, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mucho mejor porque esto se pone bueno. Sigue el repertorio, siguen las gaitas, siguen las parrandas Y por supuesto, toda la extensa, popular y gran gala de gaitas Que a través de 52 años los cardenales de éxito han dejado para la historia Venimos con este que es un clásico de nuestra agrupación Adrián Guerra 1 de diciembre, Dios mío, qué bueno Saludos para la gente del Sevilla, un aplauso para el grupo del Sevilla Excelente agrupación, son mis amigos, mis hermanos, comisarios Misión cumplida Soy un negrito cullero, orgulloso y por demás Soy en el amor audaz, el amigo y parrandero Soy un negrito cullero, orgulloso y por demás Soy en el amor audaz, el amigo y parrandero Soy en el amor audaz, el amigo y parrandero Viva la pasca y la navidad, ay dale dale duro el cuero Viva la pasca y la navidad, ay dale dale duro el cuero Y te cuero en ser el parrandero Yo soy amigo del que así será Y del que debe lo que lo sabe ¿A dónde? Que lo sabe Quiero ver a la gente de Caracas, todo el mundo con las palmas arriba, mi gente Eso es el mejor público del mundo con las palmas arriba, mi gente Y de la iglesia es el mejor público del mundo con las palmas arriba, mi gente T La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Dos Tres Y Qué bárbaro Qué bárbaro Un abrazo para los televidentes Qué bárbaro Lo están grabando Y voy para atrás Escuchen Voy para atrás Vos caí con el sonido No vayas a tumbar eso Y el edificio aquí Voy Cuidado Voy Uno Dos Tres Y No, todavía falta llegar allá Al poliedro Vamos a ver, vamos a ver Uno Dos Tres Y Hombre Y van a ser corintos muy fáciles Escuchen Lo le, lo le, lo le No es amanecer Ok, ok, ok Escuchen Escuchen Yo creo que voy a terminar el tema Pero lo voy a terminar con ustedes Porque ya viene la Superbata de Venezuela Guapo Un aplauso para Guapo por favor Que se vende Y para toda la producción que tuviera Los leyes Que van a desamanecer Que se vende En la Superbata de Venezuela Se vende Por el Negrado No, todavía falta Voy Es La vida puede ser viviendo tanto la diversión No hay cosas así que sí que sí Por la mente es lo que no quedó Por la vida puede ser viviendo tanto la diversión ¡Una bulla! Vamos a darle un fuerte aplauso a Nicolás también Que nos acompaña aquí El hijo del presidente Nicolás Maduro ¡Un aplauso! Lunes, primero de diciembre Plaza Diego Ibarra Nacional, sentimiento nacional Se incinde la Cruz del Ávila